La audiencia de Alicante condena a 15 años y 8 meses de prisión a un joven de 21 años y nacionalidad española por agredir, sexualmente amenazar y maltratar de forma reiterada a su pareja sentimental en Sanyan de Alacan. Los hechos enjuiciados tuvieron lugar entre 2019 y 2021 a lo largo de los dos años de relación sentimental, cuando él contaba con 18 años y ella con 16. El acusado sometió a su pareja a continuos malos tratos, insultos, vejaciones y amenazas teniendo un comportamiento violento y agresivo con ella. Estas agresiones también fueron de tipo sexual hasta el punto de obligarla con el uso de la violencia a practicarle felaciones o a mantener relaciones sexuales pese a su negativa.